¡Tono! ¡Tono! Mi vida y mi alma eran tuyas. Te creía única. Perfecta en tus imperfecciones, buena. Eres azíbar. Azufre puro. No quiero volver a saber nada más de ti, Inés. Nunca. Malas honoras, cuéntanos las buenas. Apareció la carta dirigida a padre. Gracias a Dios. No me lo habría perdonado nunca. ¿La has leído? No. Quería que lo hicieras tú. Y cuanto antes, hermano, que ya no puedo esperar más. Todos los demás enfermos están mejorando. ¿Por qué no usted? Eso es cosa de Dios, hija. Deja que él decida. De haber sabido que usted estaba así, ¿no? No me había acercado ni siquiera a la casona. ¿Y qué habrías ganado? Estar más tiempo con usted. Bueno, pues ya estás aquí en la calle. Que no me queda mucho tiempo. Madre, por favor, no diga eso. Lo único que quiero es contemplaros mientras veis morir el fruto de vuestro pecado. No. No, Fernando, no. No. No, por favor. No. 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 Pero es que no soy buena. He hecho cosas terribles que me llenan de vergüenza. ¿Y quién soy yo? Un salvaje que se ha criado en el bosque. Tengo derecho a juzgarte, ¿no? Pero sí a quererte, Inés. Sin remedio. Para siempre. Así aprenderás. ¡Toma! ¿De qué te sirven ahora todas tus riquezas? ¿Eh? ¡Tantas muertes en tus manos! ¡Toma! ¿Te aborreces? Sí. Te aborrezco. Vente de una vez. Déjame. ¡Bien tejado estás! No te creo. ¡Suéltame! ¡Me haces daño! ¡No! 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 ¿Cómo no pactaría con el diablo? ¿Acaso cree que he olvidado ni por un momento que es usted capaz de todo? Usted mató a mi madre. Y no pierda el tiempo en negarlo. No vale la pena. No lo negaré. Cierto es que la maté. Yo maté a tu madre. Te júbilo. Yo os declaro marido y mujer. Vamos, hijo. Iván Otoño. ¡Ya! Los partidos. ¡Ya! ¡Ya! Qué bonito.